Muy buenos días, compañeras de los medios, compañeros. Estoy en este momento con el senador Flores y queremos hacer un señalamiento sobre lo que sucedió en la votación del pasado martes, en la votación del IFT. Por mi parte, decir lo que ya les he dicho hace un momento, la votación se llevó a cabo de manera desordenada, no cumple con los reglamentos estrictos del Senado. Sin embargo, en el caso de mi compañero Flores, que es un hombre a quien conozco desde hace tiempo, no dudo en su honorabilidad. Ahora, lo conozco, es un hombre cabal, es un hombre íntegro y personalmente contra él yo no tengo absolutamente nada en contra ni qué decir. Lo único que sostengo es, de mi parte, que en lo sucesivo creo que las votaciones en el Senado deben de apegarse a lo que marca nuestros reglamentos, a que solamente se manipulen los votos por senadores, no por personal del Senado, a que seamos mucho más escrupulosos en el momento de separar una boleta de otra. Y hacia adelante, espero que esto nunca se vuelva a repetir. De mi parte, estaré atenta a que así sea. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco las palabras de la Senadora Marcela Torres Peinbert. Yo la conozco personalmente. Hemos tenido un muy buen trato en estos cinco años que hemos compartido ambas legislaturas. Reconozco que hemos tenido diferencias conceptuales en la forma en la que abordamos algunos temas, pero siempre ha privilegiado el buen trato y la amistad y el respeto mutuo. Le agradezco mucho sus palabras. Reconozco que hay oportunidades de mejora, como se señala normalmente en el argot de los procesos de mejora. Hay oportunidades de mejora en cómo se puedan hacer, sobre todo el escrutinio de los votos. Me parece que también, lamentablemente por cierta costumbre y a veces por la forma en la que están presentes los senadores en el Pleno, incluso la forma en la que se ha llevado a cabo la lectura de sus nombres para que pasen a depositar su voto en la urna, a veces no ha contribuido a que esa etapa específica donde cada uno de nosotros vamos a depositar nuestro voto pueda ser de la manera más ordenada. Yo creo que hay oportunidades de mejora ahí para que sí se hagan correcciones. Tratemos en aras de no afectar la credibilidad del Senado de la República porque el Senado, ni el Senado ni México merecen que se ponga en duda lo que aquí se hace y creo que en aras de lograr eso, ese objetivo, se pueden desde luego proponer, yo como miembro de la mesa directiva lo haré, proponer cambios a la forma en la que se llevan a cabo las votaciones, la forma en la que los senadores pasan a depositar su voto a las urnas, la forma en la que se lleva a cabo el escrutinio de los votos. Yo lamento mucho que se haya generado este espacio de duda en la sesión del martes pasado. Yo reitero, lo he dicho a mis compañeros, en ningún momento hubo ánimo de alterar nada. Yo nunca he participado en algo así. Quienes me conocen lo pueden sostener y creo que en un ánimo de que el Senado pueda seguir trabajando en los demás temas que le apuran y que le importan, creo que es importante que dejemos esto atrás, que veamos dónde podemos mejorar las cosas y agradecer nuevamente las palabras de la senadora al inicio de su intervención. Muchas gracias compañeros. Gracias. Gracias senadora. Gracias. Gracias.